lesionado franco torres que relación lleva franco torres con el técnico esto y mucho más en este vídeo así que si quieres saber esto quédate hasta el final del vídeo y no olvides compartir este vídeo a tus amigos y darle como estás hinchas ucarero estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión con la actualidad de noticias del deportivo cal antes de comenzar con el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que estés enterado de todas las noticias deportivas de nuestro equipo amado no siendo más empecemos bueno hinchas ucareros como ya habían el título vamos a hablar hoy del jugador franco torres que tuvo la oportunidad contra el independiente medellín jugó mitad de tiempo donde se entregó mucho donde corrió mucho donde hizo las cosas bien donde dejó buenas sensaciones pero lastimosamente las cosas no se le dieron para porque digo que no se le dieron las cosas las cosas no se le dieron porque al final del partido fue sustituido por si no sabía fue sustituido en el último minuto más o menos o faltando cinco minutos por qué razón bueno el deportivo que ya tiró un comunicado oficial diciendo que el jugador franco torres después del partido independiente medellín fue diagnosticado con lesión muscular en la cara del muslo derecho todavía no se sabe que tienen que hacer pruebas diagnósticas tienen que hacerle más cosas tienen que hacerle más exámenes para ver si es de gravedad y cuánto tiempo se va a quedar todavía no se sabe cuánto tiempo lo que por ahora se sabe es que ya lesionado por otra parte conociendo más sobre el jugador que relación ya el jugador con el reo de varias con sus compañeros que piensa él cómo juega bueno conociendo más sobre eso antes del partido contra independiente medellín tuvo una entrevista con el corrido de mao donde dijo algunas palabras donde le preguntaban algunas cosas y dijo esto nos vale algunas cosas de lo que dijo en la entrevista el profesor arias siempre fue honesto y claro conmigo y eso me gustó si tuve oportunidad de salir pero preferí quedarme a pelear el puesto en otra pregunta respondió lo siguiente los puestos no son de nadie el lugar te lo ganas con el trabajo diario mi factor diferencial sería encarar y aprovechar los espacios en el ataque me gusta trabajar la pelota quieta juan camilo y gastón lo hace muy bien mi relación con el técnico es muy buena es muy buena me llevo muy bien con todos hay un gran grupo ya que esto nos está mostrando que franco torres tiene buena relación con el grupo no tiene nada que ver con el técnico tiene una buena relación si contra el entrenamiento lo entrega todo hace todo lo posible tiene mala suerte el argentino y sale lesionado no se sabe por ahora cuánto tiempo eso por ahora lo que te puedo decir para no siendo más espero te haya gustado este vídeo una pequeña información sobre franco torres sobre la entrevista que tuvo sobre la lesión espero que te haya gustado mucho si te gustó darle la y suscríbete al canal la tía la campanita para que se entera de todas las noticias del deportivo cali no siendo más hasta la próxima y que dios te bendiga